Tengo miedo a probar, nunca me pierdes a borrachar a la vento Fire Dancers, presenta Ay yo, los cuatro, a tu le dije, vamos allá, escucha mira Que cuando no estoy, tu te haces loco, es de la pinta, es de la foto Que como yo sé, porque a mí me informan Pero yo te cojo a la larga o a la foto Que cuando no estoy, tu te haces loco, es de la pinta, es de la foto Que como yo sé, porque a mí me informan Pero yo te cojo a la larga o a la foto Te están haciendo el del portal, te están haciendo el pego con base Aprovechaste que me distrajo, y te pusiste mi traje Pero yo, si te cojo Sé que cuando no estoy, tu te haces loco, es de la pinta, es de la pinta, es de la pinta, es de la pinta Es de la pinta, es de la foto Que como yo sé, porque a mí me informan Pero yo te cojo a la larga o a la foto Yo te lo juro, papuela, hay que hacer un papel Hay que cogerla con que aguanta el revés Hay que cogerla con que aguanta el revés Mira, te complica jugarla, loco, tú tienes que hacer un papel Para que me chentas Hay que cogerla con que aguanta el revés Hay que cogerla con que aguanta el revés Hay que cogerla con que aguanta el revés Si, que cuando no estoy No pruebes fuerza A tu la pinta